Más Madre son cinco letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar Madre son cinco letras que se escriben con dulzura Madre es una mujer hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una Es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una Madre, madre, madre solo hay una Que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una Música Madre son cinco letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar Madre son cinco letras que se escriben con dulzura Madre es una mujer hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una Que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una Madre, madre, madre solo hay una Que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna Madre, 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 Gracias.